¡Suscríbete al canal! Pero en cada tirada que hagamos nos garantizan una de las medallas nuevas, una de las 5, incluyendo la medalla que nos garantizan en 10 Pulse como máximo también. Además podemos conseguir 3 medallas de Cache 3, el resto de medallas van a ser de 5 estrellas y también podemos conseguir 10 monedas VIP y 2 gemas azules. Vamos a ver qué es lo que hace cada medalla. La verdad es que me parece un buen banner y un mal banner entre comillas al mismo tiempo, ahora veréis por qué. Aquí tenemos a las 5 nuevas medallas que me parecen todas chulísimas la verdad en cuanto al diseño, sobre todo lo de los peluches. Los peluches me encantaban en Kingdom Hearts 3. Empezamos con Rock Troll que es el troll que veis aquí a la izquierda, es decir, la medalla que nos garantizan en máximo 10 intentos y que para mí es la mejor de todas estas que nos ofrecen. Como veis puede alcanzar una fuerza máxima de 40.229 y tiene un multiplicador que oscila entre 67.03 y 80.64, uno de los más altos que tenemos ahora mismo. Es una medalla de nivel 10 y consume tan solo un espacio. Afecta a todos los enemigos y da 5 golpes. Durante un turno aumenta en 2500 la fuerza de nuestras medallas oscuras. Además a nosotros nos aumenta en 15 niveles la fuerza para nuestras medallas oscuras y nuestra fuerza general en 10 niveles. Y a nuestros enemigos les disminuye la defensa para las medallas oscuras en 15 niveles y la defensa general en 10 niveles. Hace más daño cuanta mayor vida tengamos. En cuanto a su supernova, afecta a todos los enemigos y durante un turno aumenta en 5000 la fuerza de nuestras medallas oscuras. Esto también lo hacía la supernova de Terranoth, recordáis. Además a nosotros nos aumenta en 15 niveles la fuerza para nuestras medallas oscuras y en 10 niveles la fuerza general y la fuerza para nuestras medallas azules. A nuestros enemigos les disminuye en 15 niveles la fuerza para las medallas oscuras y les disminuye también en 10 niveles la fuerza para las medallas... La defensa, perdón, general y la defensa para las medallas azules. Y además tiene un extra de guild del 300%, que es el máximo ahora mismo. No hay tampoco muchísima diferencia entre el 280 y el 300, pero aún así eso supone una gran cantidad de daño. Esta es la mejor medalla de este banner para mí, en comparación con las otras cuatro. Seguimos. Marioneta. Copymedal. Tenemos dos copymedal en este banner. Una de ellas es la marioneta, que tiene un multiplicador fijo de 40,03. Es exactamente el mismo multiplicador que tienen las copymedal de Elia, o de Axel, y de Amber. Esta medalla es una medalla de nivel 10 y consume tres espacios. Como copymedal o copiadora, afecta a un solo enemigo y copia la medalla y su ataque especial que esté la tercera medalla después de esta copymedal. No la siguiente, sino la que esté en tercer lugar. Si no tenemos ninguna medalla en ese slot, la copymedal fallará. Como todas. Su supernova afecta a todos los enemigos y durante un turno aumenta en 5.000 también la fuerza para nuestras medallas oscuras. A nosotros nos aumenta la fuerza para las medallas verdes en 15 niveles y a nuestros enemigos le disminuye en 15 niveles la defensa para nuestras medallas verdes. Tiene un extra de guild de 280%. Esta es la marioneta, que tiene una fuerza máxima que no lo había comentado de 33.000. Seguimos los peluches de Patchwork, otra copymedal que es casi exactamente que la que os acabo de mencionar, pero tiene ligeras variaciones. El multiplicador de daño es exactamente el mismo, también de nivel 10 y también consume tres espacios, pero copia la medalla que está tres puestos antes de nuestra copymedal. Es decir, la medalla que está en el tercer puesto por encima de nuestra copymedal. Lo mismo, si no hay ninguna, fallaría. En cuanto a su supernova, cambia ligeramente también respecto a la anterior. También afecta a todos los enemigos y durante un turno aumenta en 5.000 la fuerza para nuestras medallas oscuras. A nosotros nos aumenta tan solo en 10 niveles la fuerza para nuestras medallas rojas y a nuestros enemigos les disminuye en 10 niveles la defensa para las medallas rojas. Si comparamos con la otra copymedal, vemos que los niveles que aumentaba la marioneta eran 15. Los peluches de Patchwork lo aumentan en 10, pero a cambio también suman un contador y nos recuperan tres espacios. Además de tener el extra de guild de 280%, esto lo tienen ambas. Como veis son prácticamente idénticas, pero varían un poquito. Seguimos. El desciente. Esta, no he comentado la fuerza máxima que tenían los peluches, también 33.000. Ahora sí, el desciente. Que para mí es la peor medalla de las 5 nuevas que nos ofrecen aquí. ¿Por qué? Porque es de daño fijo. Ahora veremos esto. El multiplicador, como veis aquí, es un número fijo. Porque la medalla, cada vez que ataque, va a hacer siempre la misma cantidad de daño. Y en comparación con las medallas que tenemos actualmente en el juego, es una cantidad un poquito bajita. Aunque la defensa de los enemigos sea superior a nuestro ataque, esta medalla siempre va a hacer daño. Eso es lo bueno que tiene. Para algunos sin corazón y en algún punto que tengamos que hacer estrategia puede estar bien. Pero para mí no compensa. Entonces, dicho esto, esta medalla, cuidado, porque es de nivel 9. Aquí ya nos están reduciendo un nivel. Tened cuidado con eso. Consume un espacio y da 5 golpes, afectando a todos los enemigos. Durante un turno aumenta en 2000 la fuerza para nuestras medallas oscuras. Y durante dos turnos, a nosotros nos aumenta en 7 niveles la defensa general y la defensa para nuestras medallas rojas, verdes y azules. Y a nuestros enemigos les disminuye en 7 niveles su ataque. Como veis, hace daño fijo. Puede alcanzar una fuerza máxima de 34.064, ahí lo veis. Y, en cuanto a su supernova, afecta a todos los enemigos. Y durante un turno aumenta en 3500 la fuerza de nuestras medallas oscuras. Durante 3 turnos, un total de 3 turnos, cuidado, a nuestros enemigos les disminuye en 5 niveles solo, tanto la fuerza general como la fuerza para nuestras medallas rojas, verdes y azules. Y además tiene un extra de guild de 280%. Si le quitáramos el daño fijo no sería una mala medalla, pero como ya os digo, eso para mí flojea bastante. Y vamos con la última medalla, Parasol Beauty. Voy a dejarlo en la medalla del Parasol Asicas. También es de nivel 9, tened cuidado con eso. Nos han reducido un nivel aquí gratuitamente, para que piquemos. Tiene un multiplicador de daño que va del 63,84 hasta un 72,37, también bastante alto. Es una medalla que afecta a enemigos aleatorios. Esto suele venir bastante bien, sobre todo para el Proud Mod, porque están bastante quisquiosos últimamente, en el sentido de que nos limitan solamente a utilizar medallas random. Así que esta medalla podría venir muy bien para eso. Da 7 golpes y durante un turno aumenta en 2000 la fuerza de nuestras medallas oscuras. Además a nosotros nos aumenta en 10 niveles tanto la fuerza general como la fuerza para nuestras medallas oscuras. Y a nuestros enemigos les disminuye en 10 niveles tanto la defensa general como la defensa para las medallas oscuras. Hace más daño cuanto mayor sea el número del slot. Es decir, que por ejemplo, si está en el slot del Spirit va a ser cuanto más daño haga. No sé si he dicho que consume cero espacios, pero bueno, consume cero espacios. Su Supernova afecta a todos los enemigos y durante un turno aumenta en 3500 la fuerza para nuestras medallas oscuras. A nosotros nos aumenta en 15 niveles tanto la fuerza general como la fuerza para nuestras medallas oscuras y azules. Y a nuestros enemigos les disminuye en 15 niveles la defensa general y la defensa para nuestras medallas oscuras y azules. Tiene un extra de guild de 280 como casi todas. Y además nos suma 3 contadores. Como veis aquí tiene una fuerza máxima de 34.080. Y estas son las 5 medallas nuevas. Como veis todas oscuras se agradece que le dediquen un poquito de tiempo a las medallas oscuras que las tienen normalmente bastante desatendidas. Como veis en esta manera hay luces y sombras. No quiere decir que si os toca una medalla que en comparación por ejemplo con el titán troll de roca sea mala y no la podéis utilizar para nada, no. Pero en comparación sí que puede flojear un poco. Sobre si ir a por este banero o no. Pues depende, como siempre. Si os gusta muchísimo la medalla del titán y tenéis joyas de sobra, ¿por qué no? Pero tened en cuenta que en año nuevo es posible que venga algo mejor. De hecho me extraña muchísimo que no hayamos tenido un banner de tipo Falling Price. Me extraña muy mucho. Eso no quiere decir que lo vaya a ver. Pero ahí queda. Además os podría salir, ya que nos garantizan, que en cada tirada tenemos una de las medallas nuevas. Pero si nos vamos aquí a Draw Odds podemos ver las probabilidades. Nos vamos a la sección de las medallas nuevas y vemos que la que más porcentaje de probabilidad, ojo, probabilidad, esto no va a ser siempre así. De que nos salgan van a ser el Nesciente, la Parasol Beauty, que es la que me ha salido a mí en la única tirada que he hecho. Y después ya se va reduciendo aquí la probabilidad, ¿veis? Pasa del 30 al 12. La Marioneta y los peluches de Padsworth, es decir, las Copy Medals. Y por último, la que menos porcentaje tiene es el Rock Troll, obviamente. Decir que estos porcentajes no suman 100, suman 90, pero bueno. Entonces, id o no a por este banner, ya os digo que depende. Si no tenéis absolutamente ninguna Copy Medals, no estaría mal por si os toca alguna de esas. Pero como ya os comento, tiene el mismo multiplicador que tanto Amber como Lía. Si no tenéis Amber, por ejemplo, y queréis tener una Copy Medals oscura, ¿por qué no? Pero tened en cuenta eso, que os puede salir cualquiera y que es posible que pueda venir un banner mejor de cara al año que viene. Eso ya, como vosotros veáis, yo creo, al menos, que una vez sí que merecería la pena ir a por el banner por si tuvierais suerte o por lo que sea. Pero eso ya es decisión vuestra. Además, tenemos aquí en la tienda Moguri los trades, porque en este banner no vamos a tener ninguno. Pero tenemos aquí todos los trades. Mil euros, ui, mil euros, madre mía, mil euros, mil joyas, perdón, que se me va la olla, por 10 trades de cada medalla de las nuevas. Así que creo que no me he olvidado de nada. Estas son las 5 nuevas medallas oscuras. Nada más por ahora, nos vemos. ¿Nos vemos? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.